La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Jesús, Hijo de Dios, es el Cordero y es el León El Verbo se encarnó, ahora puedo conocerle Abandonado por la humanidad, por su sangre me salvó Jesús, Mesías, por amor por mi orgullo Más no fue todo, el Rey resucitó Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Tu voluntad! ¡Oh Dios! ¡Mi corazón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!